Hola, en este breve vídeo vas a descubrir de qué forma el nombre Yeshua, la Cábala y la masonería están relacionados entre sí. Te voy a enseñar algunas fotos que hice en un país de Centroamérica en un viaje que hice porque me sorprendió grandemente ver tantos templos masónicos en el país y allá donde iba, iba observando que había cantidad de logias y simbología masónica también y en un momento dado le pregunté a una persona que me acompañaba ¿Cómo es posible que estoy viendo tantas logias masónicas en este país? Y entonces la persona me dijo, en la capital tenemos un museo, un gran templo masónico con un museo y si quieres te podemos llevar allá. Y dije, claro, quiero ir a verlo. Y llegamos a la puerta de la gran logia donde hay un museo pero el museo estaba cerrado, estaba de reformas. Pero la persona que me acompañaba insistió al guardia y le dijo que yo llegaba desde España y que tenía interés y insistió, insistió y al final el guardia dijo, bueno, podéis entrar y si queréis estar el tiempo que queráis. Así que nos abrió el museo para nosotros, solamente para nosotros y pude hacer algunas fotos dentro de este museo de la masonería. Y estas fotos que estás viendo son fotos que yo mismo hice dentro del museo y todas aquellas cosas que a lo largo de los años yo había estado leyendo y pensaba que me parecía un poco irreal todo lo que yo leía desde la masonería pero bueno, pensaba que podría ser cierto. En este museo pude descubrir que todo es real, absolutamente real y muchas cosas de las que yo había estado leyendo pues yo mismo las pude fotografiar en este viaje objetos, faldones, esculturas, símbolos todas estas fotos están tomadas en aquel museo esta por ejemplo es una silla donde se sentaban las personas que alcanzaban el grado 33 de la logia amazónica correspondiente y te estarás preguntando por qué te estoy enseñando todo esto bueno, vamos a ir a lo que es considerado algo así como la Biblia de los masones que es el libro Morals and Dogma de Albert Pike y lo interesante de ese libro es que se describen muchas cosas y una de ellas son los diferentes grados y en ese libro se habla del grado 28 que es el Caballero del Sol cuando se explica en ese libro cuando una persona alcanza este grado entonces es cuando la persona sabe a partir de ese grado que en la masonería se adora a la serpiente y como nosotros sabemos es símbolo de Lucifer exactamente igual que en la Cábala que adoran a la serpiente exactamente igual en la masonería y a partir de este grado se habla de la serpiente como el ser que más sabiduría tiene el ser que más ilumina y este es el gran secreto de la masonería que en realidad aquí en Salvador en realidad es a Lucifer y curiosamente el símbolo de la serpiente es un símbolo que aparece tanto en la masonería como en la Cábala judía igual que el Sol igual que la estrella de seis puntas y es interesante pero igual no sabías que la masonería y la Cábala tienen una relación directa que aparentemente puede que desde fuera a los no iniciados no lo sepan pero en el libro Rumbo a la Ocupación Mundial que es un libro muy muy interesante que habla bastante de la masonería y de los planes del nuevo orden mundial y más aparece este gráfico donde se muestra cómo se ha ido desarrollando desde las antiguas religiones babilónicas, sirias, egipcias si observas detrás de eso viene la Cábala la Cábala de la que estuvimos hablando en el vídeo anterior de ahí el gnosticismo los caballeros templarios los rosacruces y la francmasonería la francmasonería o la masonería dependiendo del rito que sea pero el origen de la masonería está en la Cábala y antes que en la Cábala en las antiguas religiones paganas por eso en la masonería hay muchísimos símbolos utilizados también en la Cábala por ejemplo como hemos visto este es un símbolo doble tanto usado en la Cábala como en la masonería y el sol es otro símbolo también usado en todas las religiones paganas y también en la masonería y de igual forma en la iglesia católica también así que es indiferente el nombre de la religión porque si se adora a uno de estos tres en realidad se está adorando a Lucifer y ahora viene lo interesante de todo esto que estoy diciendo en la masonería tienen prohibido el uso de un nombre hay un nombre dentro de esta organización semisecreta dirigida por Lucifer hay un nombre que está completamente prohibido que no se puede nombrar y ese nombre por si no lo sabías es Jesucristo es la única palabra prohibida en la masonería ¿por qué? porque es el nombre del Hijo de Dios ¿y por qué prohíbe Lucifer mencionar el nombre de Jesucristo? pues porque le tiene odio obviamente y no quiere ningún ni siquiera mencionar el nombre del Hijo de Dios esa es la idea ahora bien este nombre está prohibido nadie puede mencionarlo pero cualquiera puede mencionar si quiere y de hecho se menciona el nombre de Yeshua es algo realmente curioso que no se pueda nombrar el nombre de Jesucristo obviamente estamos hablando en castellano y hablamos del nombre de Jesucristo en castellano pero en un país inglés será Jesus Christ y en cada país Jesucristo se traduce de otra forma pero es curioso que en la masonería no se pueda esté prohibido mencionar el nombre de Jesucristo y sabemos que la masonería está dirigida por Lucifer en cambio Lucifer no tiene problema que los masones mencionen el nombre de Yeshua esto nos debiera hacer pensar esto nos debiera hacer pensar la palabra de Dios nos dice pero cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos es por eso que no debemos de negar el nombre de Jesucristo así como lo hacen los masones los cristianos tenemos el nombre de Jesucristo como el nombre del Hijo de Dios del verdadero Mesías y es bueno que lo consideremos y que lo tengamos presentes porque de igual forma que Jesucristo vino de Israel como Mesías verdadero Hijo de Dios vendrá un falso Cristo también de Israel para falsificarlo mejor y obviamente traerá un nombre hebreo pero que no es el nombre del Hijo de Dios así que ten en cuenta este texto piensa que los cristianos creemos y somos salvos por la sangre de Jesucristo y espero que este vídeo te haya ayudado a clarificar que Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios y por eso Satanás o Lúcifer prohíbe que se utilice en la masonería que Dios te bendiga que Dios te bendiga